2014 indicaba strike, aquí strike, aquí strike, aquí strike, aquí strike, aquí strike Ampire nos instruyen las 17 pulgadas del home, más una pelota de cada lado Chapito, picheo aquí, va a decir casi me pega Ampire, es strike compadre Aquí, Ampire, casi es strike, eso fue en el 2014 2018, sigan ahí, lo que hicieron fue, línea superior en lugar de ser las axilas es el esternón Aquí donde se juntan las costillas, ahí, línea inferior en lugar de ser arriba de la rodilla es abajo de la rodilla O sea, más de ventaja palpiche, palpiche se le instruye que tira abajo Los picheos que dejan arriba son flan, ok, aquí strike, aquí strike Aquí strike, aquí strike y todo lo demás también ¿Alguna duda con eso? El Ampire va por strikes, si algo parece strike, lo va a cantar strike El bateador tiene que ir a batear, es turno al bate, no es parar de autobuses ni agorrear la base a menos que le hayan dado esa instrucción A ver, la pelota ya no cuenta acá afuera, ese ya no es Es aquí, y aquí sigue siendo extraño Sigue siendo, ¿verdad? Sí señor, son las 17 pulgadas, más esto, más esto Ok Por eso acomódense bien en su caja de bateo